que tal amigos bienvenidos a su canal evolucionan yo soy nan al igual que la xbox clásica tener una playstation 2 en 2023 también tiene varias ventajas y beneficios especialmente si te interesa la historia de los videojuegos y quieres disfrutar de los títulos clásicos aquí hay algunas razones por las que podría ser bueno tener una playstation 2 en 2023 la nostalgia la playstation 2 lanzada en el año 2000 fue una de las consolas más icónicas y populares de su época tenerla en 2023 puede evocar recuerdos nostálgicos y permite revivir momentos especiales de tu pasado gamer biblioteca de juegos la playstation 2 cuenta con una extensa biblioteca de juegos incluyendo muchos clásicos que se han convertido en favoritos de la industria jugar estos títulos te brinda la oportunidad de experimentar la rica historia de los videojuegos emulación y modificaciones algunos aficionados disfrutan de la emulación y la modificación de la playstation 2 para ampliar la biblioteca de juegos y agregar nuevas características y mejoras precios accesibles en comparación con las consolas más modernas la playstation 2 suele ser más accesible en el mercado de segunda mano lo que la convierte en una opción económica para aquellos que quieren revivir la experiencia de la era de los 128 bits conectividad con juegos antiguos si ya tienes una colección de juegos de playstation 2 tener la consola original te permite seguir jugando con aquellos sin tener que depender de emuladores o versiones remasterizadas es importante tener en cuenta que al ser una consola más antigua la playstation 2 no tendrá las mismas capacidades gráficas y características avanzadas que las consolas más recientes sin embargo si valoras la experiencia del juego y los títulos clásicos sobre los gráficos de última generación la playstation 2 sigue siendo una opción muy atractiva en conclusión tener una playstation 2 en 2023 puede ser una experiencia gratificante para los amantes de los videojuegos especialmente para aquellos que desean sumergirse en la historia de los juegos y disfrutar de títulos exclusivos y clásicos que definieron una era en la industria bien amigos en este vídeo ha sido todo nuevamente les hago la invitación a que se suscriban al canal que le den me gusta al vídeo que compartan el contenido y nos estamos viendo en otro vídeo yo